Cambiando completamente de tema a los resultados de la encuesta Nicaragua rumbo a noviembre 2021, novena ola de la firma consultora MIR arroja que el 76.8%, es decir, 8 de cada 10 ciudadanos consultados, considera que los derechos fundamentales son respetados en el país. Veamos. El levantamiento de datos, lo que nos está mostrando es que el FSLN se consolida, digamos, en esa posición en donde entre 6 y 6.6 de cada 10 nicaragüenses tiende a votar por el FSLN, en las diferentes pruebas que se hacen de la intención de voto de la preferencia. Y en el caso de la oposición, pues, pareciera que va a andar entre 20, 25 o 32%. ¿Qué dicen los adolescentes los que van a votar por primera vez? Bueno, los adolescentes que lo van a hacer por primera vez, 6 de cada 10 están votando por el FSLN, 24% en este momento lo están haciendo por oposición. De hecho, ese es el segmento que más está votando. ¿Qué lectura le da a usted que los jóvenes adultos son el grupo de edades que más preferencias tienen con su grupo al FSLN? Bueno, a mí me parece que el joven adulto es una persona económicamente activa, es una persona que está en el día a día y que posiblemente esté más en contacto y tenga más, como te digo, mejor opinión y mejor percepción de lo que pueda estar observando a su alrededor de lo que sucede en el país en términos de economía y de trabajo. Respecto a la reelección, ¿qué dice el pueblo? Aquí lo que está sucediendo es que la población considera que el pueblo es el que tiene que decidir si revoca o confirma a quien sea. Entonces, la reelección, no ven la reelección per se, en su mayoría, no la ven como algo que sea dañino a la democracia, sino que es parte del proceso de libertad. No, Raúl, hay muchos elementos que se mencionan con respecto a la democracia y la población responde que Nicaragua se está llevando por una democracia y están conformes con esa democracia, a diferencia de otros grupos que señalan lo contrario. ¿Qué cree usted que está la gente conforme con la democracia que se lleva en el país? Bueno, a mí me parece que, bueno, y lo estamos viendo con los números, que la percepción que tiene la población desde su vivencia y experiencia diaria y personal es de que ellos hacen su vida de una manera normal, regular, sin ningún tipo de amenazas, etc. Ven que aquí en el país todos decimos lo que tenemos que decir o queremos decir, incluso a veces un poco más de eso. O sea, hay libertad de expresión, hay libertad de trabajo, hay libertad de empresa, hay libertad de movilización, etc. Y cada quien lo está viendo en su vida diaria. Yo creo que eso hace que la población, ese segmento poblacional que anda por el orden del 65%, considere que la democracia funciona en Nicaragua y se manifieste satisfecho con esa democracia. Don Raúl, pero para quien lo comulga con las ideas del presidente Ortega, ¿también hay esa libertad? Bueno, eso sí, no sé. Yo te doy los números. Con los números, yo te digo, aquí está, hay un 20 y pico por ciento de gente que dice que no hay democracia, hay un 20 y pico por ciento que dice que no hay libertad de expresión, que no hay libertad. Eso está diciéndolo. La gente siempre se pregunta, ¿dónde es que ustedes realizan esa encuesta? ¿Cómo? Bueno, lástima que no están hoy los muchachos que vienen, que han estado viniendo. ¿De dónde se realizan? Pero estas encuestas se realizan absolutamente en todo el país, urbano, rural. Ahí, incluso antes de comenzar, nosotros ponemos las fotos a dónde se estamos entrevistando. Hoy por hoy, ahorita, en este momento, estamos entrevistando en Guaspán, que es a la orilla del río Coco. En este momento estamos trabajando en Camuapa, en Comalapa, estamos trabajando en este momento en el rama. ¿Me explico? O sea, esto se hace en todo el país, urbano, rural, personas de 16 años a más. Según la encuesta, el 94.5 por ciento de las personas consultadas que esperan de que hay libertad de expresión. ¿No es algo contradictorio con la situación actual entre el país, sabiendo de que han separado medios de comunicación? ¿Y hay percepción en cuanto a los periodistas? Bueno, yo no sé eso, pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros reflejamos aquí es la percepción que tiene la población acerca de las libertades públicas. No sé si es el 96, creo que está bastante alto, pero anda arriba del 60 por ciento, eso sí estoy casi seguro. ¿De cuánto fue la parte? Son 2.000 entrevistas en todo el país. Se hizo entre el 2 y el 9 de agosto. ¿En términos de derechos humanos no pasa lo mismo? O sea, habla como esa libertad de expresión que hay, igual derechos humanos no se puede, cuando hablaba de la movilización, manifestarse, está en lo mismo. La población pues se queja, la mayoría que no se respeta. Bueno, según los números, la mayoría no. Según los números hay casi un 70 por ciento, 60 y tanto por ciento que dice que se respetan los derechos humanos de los nicaragüenses, 60 y pico. Hay un 20 y pico que dice que no. ¿Me explico? Esos son los números que yo te puedo dar. Ya lo demás es conjetura y ahí yo no juego. Yo soy encuestador, soy hombre de números. Ahora, cuando hablamos de independientes, casi van llegando al 35 por ciento. ¿Esta gente es independiente porque no sabe por quién votar o porque no hay por quién votar? Esta gente es independiente porque no le gusta comprometerse con nadie en términos políticos. Son gente que son libres pensadores y que actúan con libertad. Y que se dan ese derecho de poder hoy simpatizar con uno y mañana con otro. Se dan ese derecho de acuerdo a sus conveniencias. Son personas que, o sea, nosotros les llamamos, son votantes racionales que lo que buscan es su bienestar. Y van a apoyar a aquellas agrupaciones, a aquellas personas que independientemente de ideología y de manejos, o sea, claramente les den muestras de que van a trabajar en pro de su bienestar. O sea, el 93.5 por ciento dice que en la democracia, ¿verdad?, todo mundo debe de tener derecho a manifestarse siempre y cuando respete los derechos de los demás. Aquí está, 99, aquí está, ¿verdad? Todos los nicaraguanos, es un deber y es un derecho. Eso es lo que están diciendo, no que todos lo tienen, sino que es un deber y un derecho. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente, siempre y cuando no inciten. No es que lo tienen, sino que esto está clara a la población y está sensibilizada y mentalizada de que esto debe de respetarse. Ahora, lo que ya es el tema es este, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos a respetarse, el 73.6 dice que se respeta, ahí sí. El 73.6 dice, derechos humanos, 74 por ciento dice que se respetan los derechos humanos. El 74.6 dice, derechos humanos, 74 por ciento dice que se respetan los derechos humanos.